De acuerdo, bueno, pasamos ahora a lo que serían las inserciones y modificaciones con xQuery. Hasta ahora, bueno, todas han sido consultas, más sencillas, más complicadas, pero bueno, todas han sido consultas para sacar datos al final de, en este caso, los datos de XIS, como fichas de XIX. Pasamos ahora a lo que serían las modificaciones e inserciones que también se puede hacer en xQuery con XIS. Vamos. Esto ya lo dije en su día, pero que sepáis que directamente el xQuery lo podemos modificar. Nosotros aquí en XIS tenemos datos de la tabla de zonas, datos de la tabla de zonas. Lo puedo cambiar a minúsculas, simplemente contarle a guardar guías almacén al fichero de zonas de xQuery. Bueno, esa es la primera parte de las modificaciones. Obvia y sencilla, no tengo ninguna dificultad, pero bueno, lo había dicho ya anteriormente, pero se puede modificar un fichero de xQuery directamente. De hecho, nos va a venir muy bien para todas estas consultas de modificaciones, inserciones y demás. Como estoy diciendo, vamos a hacer alteraciones en los ficheros XML. Entonces, para no tener que andar recargando constantemente el fichero, a veces compensa más seleccionar todo. Control A, por ejemplo, pulsar Control C para copiar, ejecutas la modificación e inserción a borraros sobre el XML, se modifican los datos, pero ahora vuelves a abrir el fichero, pulsas Control A nuevamente y pulsas Control V para volver a guardarlo. Entonces tienes nuevamente el fichero completo. Pues si entendéis lo que estoy diciendo, básicamente es, como vamos a modificar los XML, para no tener que recargar nuevamente el fichero, copio todo, el dato, el contenido, después de la modificación, compro el sistema de la consulta y vuelvo a pegar todo el contenido en el fichero guardando. Y así puedo continuar haciendo el fichero. Entonces, ¿cómo funciona básicamente? En el sitio de modificaciones, bueno, en el que hay que insertar borrazos. Bonito. Bueno, ¿en qué consiste la sintaxe? Bueno, es bastante sencilla. Bueno, empezaríamos por lo que serían las inserciones en el método de insert. La sintaxis tiene tres opciones válidas, que serían update insert, vamos a hablar de insertar un nodo XML, ese elemento es el nodo XML que hay que marcar, ¿vale? Nuestra estructura lógica, ¿vale? Es un XML, tiene que tener una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierta. Con los datos dentro, puede tener atributos o no. Pero el elemento es ese, el bloque completo de XML que quiero insertar. ¿Vale? Y luego le digo dónde lo quiero insertar. Intop, following, o procedimiento. Es las opciones que tiene. Tres opciones distintas para insertar el elemento. Y es totalmente claro. Intop, insertas el elemento dentro de un nodo XML. Por ejemplo, insertame una zona nueva dentro del fichero de zonas. Esto sería int. Dentro del fichero de zonas, lo añadiría aquí. Esto sería una zona normal. Entonces, ahí le diríamos quinto fichero, o vamos, fichero, nodo zonas. La expresión es decirle dónde queremos exactamente la inserción. ¿Vale? Otra posibilidad sería el following y expresión. Pues ahora mismo la expresión es una cosita de paz, vamos a decir, en la que marcamos dónde queremos que se inserte. Following es después de... Entonces, podemos insertar lo mismo que antes, el nodo 50, pero diciéndole, bueno, hazlo después de la zona con código 40. Following después de la zona de código 40. Y, vamos a suponer, podríamos hacer un precede. Precede, diciéndole, insertame el código de zona 9 o 35 antes de la zona con código de zona 40. Entonces, son tres maneras de hacer la inserción en nuestro diseño. Vale. El ejemplo sería realizar la inserción de este nodo, que es lo que decíamos antes en el caso de este elemento. Este nodo completo, quinto zonas. Como ya os decía, en la expresión, marcamos el x-pad. ¿De dónde queremos insertarlo? Estamos hablando de insertarlo directamente en el nodo zonas. ¿En el nodo zonas cuál es? S, completo. En el nodo zonas es ese completo. Bueno, pues si es quinto, es justo al final del interior del nodo zona. Por lo tanto, lo va a insertar ahí dentro, aquí. ¿Vale? Lo que decía, control A, copio control C, ejecuto la consulta, actualizo y veo que me ha insertado este nodo nuevo. Si quiero volver a los datos anteriores, no tengo un desagero aquí. Por eso he copiado todo. Pues voy a seleccionar control A, control V para guardar y guardo. Y ya tengo otra vez el xml, cómo lo tenía iniciado. ¿De acuerdo? Sería el int. En este caso ahora, hacemos lo mismo. Una de insert, el elemento que queremos insertar, que sería todo el nodo completo al insertar. Escrito correctamente, gramaticalmente, bien escrito. En xml válido. Muy bien formado. Preceding zona 40. Aquí estoy marcando en este x-pad, el nodo donde quiero insertar. Porque todo, ejecuta la consulta, actualizo y veo que al hacer un preceding, me inserta antes del código de zona número 40. Controlar, control V, guardar. Lo tengo ya actualizado y recuperado el responde oficial. Y, ¿cuál nos falta? Si hemos hecho ya el preceding, podemos hacer el following. Lo mismo, lo mismo. En lugar de preceding, por ejemplo, un following. Ejecutamos la consulta. Por cierto, coge todo, control C. Actualizo, ya se ha ejecutado la consulta. Y following vemos que es después del nodo completo. La misma sintaxis, me parece ya la anterior. Y solo cambiando el following. Después de. Borramos eso. Guardamos y tenemos el xml como al principio de zonas y xml. Si abrimos otro fichero, por hacer un poco de variedad, hacer unas consultas. Tenemos el fichero sucursales.xml. Ese fichero. Podemos ejecutar una consulta de este. Siempre es la misma estructura. Copio todo. Control C. Ejecuto la consulta. Fijaros, lo que estoy haciendo es insertar el nodo cuenta. Insertar una nueva cuenta. Un bloque completo de esto. Una nueva cuenta. Y lo hago dentro del nodo sucursal 1. Es decir, la sucursal 1. Estoy insertando una nueva cuenta. Fijaros, selecciono por atributo, por equipaz. ¿Vale? Y. Esta es. El nodo en question. Hasta ahí. Si le digo un hinto. Estoy diciendo que lo inserte al final de este nodo. Es decir, debajo de esta última cuenta de pinciones. Si actualizo porque ya lo he ejecutado. Comprobaré. Que. Alberto Morales. Es la nueva cuenta que se ha insertado. ¿Vale? Vale, pasamos ahora al replace. El replace. Evidentemente por el nombre. Lo entendemos todos que. Nos va a permitir reemplazar un nodo. ¿Vale? Sustituimos un nodo completo. Bueno. No van a ser un nodo completo. Un XML. Sustituimos por otro XML. Con encicleta de apertura. Con encicleta de cierre. De la misma manera. Que son nodos completos. Por ejemplo. Tenemos este. Update. Replace. Estamos diciendo. Update. Replace. Necesitamos una actualización. Reemplazando. El nodo. Que tiene el código de zona 50. El código de zona 50. Lo insertamos antes. ¿Vale? Esto sería el código de zona 50. Ya tengo el código de zona 50. Vale. Y ejecuto. Una consulta. Bien. 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 Lo que teníamos antes. La directora. O director. En este caso. Era. Marcial Alicia. Ramos. Martín. Con esta modificación. Estoy cogiendo. El código 50. El nodo director. Y lo estoy sustituyendo por otro nodo. Además. Que tiene una etiqueta diferente. Que llamará el nodo directora. ¿Vale? Ya no sustituyo el valor. No sustituyendo por el valor inferior. ¿Vale? No sustituyo el nodo completo. Todo el nodo director. Lo sustituyo por todo el nodo directora. Vamos aquí al ejecutar. Actualización. ¿Vale? Vemos que ahora tenemos directora. Y que se llama Pilar Martín. Lo que hemos hecho aquí. Paso a la consulta. Pasamos a la siguiente consulta. En la que vamos a ver. Reemplazar un nodo. De departamento. Reemplazamos el departamento. 10. Reemplazamos el departamento 10. Vamos aquí. Voy a escuchar. Es de otro diseño. De departamento. Bueno. No le doy departamento. Voy a probar. Y el que es. Es de departamento 10. Le meto un nuevo nombre. Le meto una localidad nueva. Y ya esperamos el teléfono. Voy a copiar esto todo. Control A. Control C. Ejecuto la consulta. Actualizo. Vemos que se ha modificado. ¿Vale? Se ha sustituido el nodo completo. En el departamento 10. Por este otro nuevo nodo. Vuelvo a dejar todo como estaba. Con control V. Y me guardo. Podemos actualizar. En este caso antes. Estamos actualizando. Lo que es. Un nodo completo. Un nodo XNL completo. Con la etiqueta de apertura. Y cierre. O incluso. Que más cuesta el de etiquetor. Lo hemos sustituido por un nodo directora. Lo pondríamos absolutamente todo. Bueno. Pues. Podemos actualizar. Solo. El valor. No necesariamente. El nodo completo. Con sus etiquetas. XNL. Sino. El valor. Fijaros que. Bueno. Es un poco. Con lo que ya sabíamos hasta ahora. Con la red replace. Podemos sustituir. Un nodo completo. Y los valores del nodo también. Es decir. Si. Instituyo un nodo director. Por otro nodo director. En el que le cambio el contenido. Y estoy actualizando el valor. ¿Ve? En eso consiste el update. Value. En actualizar solo el valor. No las etiquetas. Update nodo. With. Valor. Valor. Y ahora vamos a las dos sucursales. Tenemos el siguiente. El siguiente. Bien. La ficha de los sucursales. A ver. Ahí está. Abajo. Esto es. Y consulta. Y dice. Update value. El valor del nodo sucursal. 3. Dentro de la sucursal 3. Dentro de la sucursal 3. Ahora os accedo a el elemento 1. La cuenta 1. Bueno. Ahora tengo dudas. Ya no sé si es esta o es esta. La primera canción. Que ahora va a ver. Y en concreto. A el atributo tipo. El atributo tipo. Sería esto. Y aquí lo metemos. With. La palabra reservada. Nuevo equipo. Voy a seleccionar todo. Control C. Efectito consulta. Actualizo. Y lo comproba. De la sucursal 3. Que era el primer elemento. La cuenta. Salía aquí. La cuenta número 1. De corchetes. Posición 1. En concreto. El tipo. Lo sustituyo por este nuevo valor. Bueno. O sea. Ya no. No solamente. Podemos sustituir el nodo. Vamos a ver. Perdón. El valor de un nodo. Sino que podemos sustituir también. El valor de un atributo. El valor de un atributo. Empezamos ahora a darle una pequeña vuelta de suerca. Que era vuelta de suerca. En la que nos va a permitir utilizar y mezclar lo que ya sabemos hasta ahora. Que son las costuras mod. Con las actualizaciones. Insecciones. Y bueno. Prácticamente borradas. Es fácil de entender. Y no tiene ni nada. Nuevo ya. En realidad. Pero bueno. Y al ser la primera vez. Pues nos puede costar. El concepto. Pero. Se entiende. Con capacidad. Y ya nos tenemos. Estamos en el nodo empleado. Le vamos a abrir. El nodo de empleados. Para saber un poco lo que tenemos. Dice. Por cada empleado. Del departamento. 10. Por cada empleado del departamento. 10. Eso significa que va a hacer. Varias vueltas de bucle. Buscando. El departamento. 10. Por aquí no. Por aquí no. Por aquí no. 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 Aquí. Este por ejemplo. Esa sería la primera vuelta de bucle. Recupera su salario. Y actualiza el valor del salario. Con. El valor que tenga. Más 200. Es decir. Estamos incrementando. 200 euros. El salario. A todos los trabajadores. Del departamento. 10. 10. ¿Vale? Esa es. Solo el valor. El salario. Aquí estoy ejecutando. El update value. Pero puede ser. Un update shared. O puede ser. La fade. Que yo quiera. Vale. La cross. La return. Se puede meter. El update. Que yo quiera. Voy a. Para no perder los datos. Voy a seleccionar todo. Control C. Fijaros en este. Departamento. 10. Muñoz. Tiene. El salario. 1690. De la consulta. Actualizo. Muy bien. Voy a 1690. Ahora pasa a tener. 1800 a venta. Se la han actualizado. Con un valor de 200 euros. Control A. Control V. Para volverlo a dejar. Como estaba. Fijaros. 1680. 90. Pues efectivamente. Estamos actualizando. Todos los empleados. Del departamento 10. Incrementándole. Su valor. Con el nodo de. Verlo. 200 euros. Siguiente. Ejecución. Update. Delete. Zona. Código de zona. 50. Evidentemente. Pues este. Lo que va a hacer. Es borrar. El código de zona. 50. De. El fichero. Zona. 6. Este. Que habíamos insertado antes. Lo actualizo. Puede haber ejecutado esta consulta. Coge. Y me borra. Ese nodo. Completo. Es decir. También podemos hacer. Un renombrado. Vamos a decir. De lo que es la etiqueta del nodo. Update. Rename. Empleados. Enrow. Aspila. Emplea. O con esta. Porque luego. Todas las consultas. La hagamos sobre la tabla. Empleados. Y en concreto. Sobre el nodo. Emrow. Se modificaría. A fila. Emple. Vale. Esto lo que hace. Es cambiar. En el xml. Donde pone. Emrow. Pone. Fila. Emple. Bueno. No la voy a ejecutar. Por eso. Porque modifica todo el xml. Y bueno. Espero que sepáis eso. Que el nodo. Emrow. El título. En sí. Del elemento. El xml. Es modificado por. Fila emple. Estas consultas. Lo que hace. Es seleccionar el nodo 20. Calcula el posible salario. Este salario. Y inserta un nuevo salario. Dentro. Fijaros. Este es muy interesante. Dentro del nodo. En el que estoy. Dentro del nodo. En el que estoy. Es decir. Del empleado. En la vuelta del bucle for. Del departamento 20. En el que estoy. Vamos a ejecutar este. Que está muy interesante. Va por gusto. Pero bueno. Me lo parece. Empleados. Fijaros. Del departamento 20. Del departamento 20. Es este. Voy a seleccionar todo. Controlar. Control C. Para tenerlo ahí. En memoria. Y luego. Después de las modificaciones. Lo vuelvo a pegar. Para recuperar. El fichero. Empleados.xml. Original. Ejecuto la consulta. Entonces. Para la primera vuelta del bucle. Busca. Este empleado. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque es el departamento 20. Luego. Recupera su salario. Y inserta. Un nuevo. Nodo. Llamado. Nuevo sal. Que no es otra cosa. Que el salario que tenía. Por 1,10. Incrementar un 10%. El salario. ¿Y dónde lo hace? Into. Es muy importante. Porque estamos. En el nodo. Embrown. Entonces. Si lo haces. Into. Embrown. Lo que hace es. Meterlo justo. Aquí debajo. ¿Vale? Aquí. Y actualizo. Porque ya he ejecutado la consulta. Veo que. Efectivamente. Ahí está. El nuevo salario. ¿De acuerdo? O sea. El hinto. Recupera ese nodo. Y mete justo al final del nodo. Pero dentro de él. El nodo que yo le indico. Momento que yo le indico. ¿Vale? Y quiero volver a lo que tenía. Controlar. Control V. Guardar. Controlar. Seleccionar todo. Control V. Pego. Lo que tenía copiado en memoria. Y guardo ahora. El documento de empleados. Siguiente consulta. Dice. Ah. Bueno. Mirad. En todos los nuevos salarios. Que he metido anteriormente. Esos nodos. Los recuperas todos. Con la cláusula for. Recupero todos los nodos nuevos. Que hemos dicho antes. Y. Update. Borras. Ese nodo. Aquí en esta consulta. Los insertamos. Y aquí en la siguiente. Los borramos. Equivalente a decir. Update. Nuevo sal. Más sencillo. Update. Delete. Directamente. Todos. Los nodos. Nuevo sal. Los busca. Y todos. Los borra. Aquí es. Los busca. Y uno a uno. Los borra. Vale. Pues. Visto. Esta parte de XQuery. Queda ya. acabada.